Así sonaba esta mañana la tradicional campana de Wall Street en la apertura de la bolsa de Nueva York, en la que se registró una subida histórica de la empresa que asegura haber sacado un tesoro millonario de un galeón español hundido en el océano Atlántico. El Estado español ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la empresa, que ha duplicado su cotización en bolsa en una actuación que los expertos tildan de especulativa. Si os fijáis en esas imágenes, aparecen muchas cubas cerradas, dos o tres abiertas, estaban llenas hasta arriba. El resto de las cubas también tenían ese material. O digo que he sacado 17 toneladas y subo en bolsa ese día, dispara mi cotización en bolsa porque es la intención que tengo. Anunciamos un hallazgo, los inversores empiezan a poner dinero, las acciones suben y el negocio es ese. El negocio del cazatesoros está en la bolsa. La empresa que hizo el expolio de la Fragata Mercedes fue investigada porque en la víspera del anuncio del hallazgo del tesoro cambiaron miles y miles de acciones de mano, justo antes de que las acciones se funcionan así. Este es uno de los casos más llamativos, pero no el único, ni mucho menos. De ahí que el Ministerio de Cultura haya anunciado la elaboración de un inventario de naufragios para tener controlados los miles de barcos españoles hundidos por todo el mundo entre 1492 y 1898. Ahora mismo, mientras hablamos, seguramente haya 10 o 15 o 20 lugares en el mundo donde se están expoliando galeones españoles. Creo que un expolio de un yacimiento arqueológico subacuático es una salvajada. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos está oyendo, seguro le falta un vínculo con alguna de las personas que alguna vez tuvo que ver con una hortaliza, con una cuerda, con una madera, con un clavo de lo que supuso aquel galeón. Todos somos biznietos, tataranietos de esos galeones. Claro que los malos de la película son los cazatesoros y son gente que susurra en los oídos de los gobernantes. El inventario de naufragios españoles es un auténtico mapa del tesoro y servirá de arma del Estado contra las empresas cazatesoros. La fortuna. Episodio 1. El mapa del tesoro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Eichel González, soy periodista y desde pequeña he vivido apasionada por los libros de piratas, naufragios, tesoros y aventuras de arqueólogos que recuperaban obras de arte perdidas o robadas. Por eso me he propuesto descubrir las historias que hay entre los que protegen ese patrimonio y los que lo quieren expoliar. Hoy quiero empezar por el principio y el principio es un mapa del tesoro, como el que soñábamos de pequeños, pero de verdad, con vidas anónimas que trataban de escapar de naufragios y abordajes y ahora recopila el arqueólogo subacuático Carlos León Amores por encargo del Ministerio de Cultura. Oye, además el sitio donde has currado en el confinamiento, ¿no? Donde llevo currando lleva muchos años, sí. Vale, guay. El confinamiento es lo único que, bueno, tengo buena terraza, no me quejo de... no me ha importado mucho el confinamiento. Qué lujo, qué lujo. Sí, y allí la Torre Medieval. Hemos conseguido que nos reciba en su casa, el lugar donde elabora ese mapa del tesoro. Solo tenemos un problema y es que no lo vamos a poder ver porque es secreto. Como si fuera un pergamino guardado en un baúl, aunque ya no sea así. Y no podremos verlo, pero lo podemos imaginar con él en su guarida. Pues venga, pues vamos, venid por aquí. Voy a quitar la música primero. Vale, vale. Son muchos mapas. Nosotros tenemos muchos mapas de estos que luego digitalizamos y los pasamos, como veis ahí al ordenador, pues a unas planimetrías en las que podemos un poco ya hacernos una idea de cuántos barcos había hundidos, dónde estaban, de qué época eran, etc. Lo que tenemos son referencias justo de la costa. No se hunden los barcos en gran profundidad normalmente, sino por un combate o algo así. Lo normal es que se hundan muy cerquita de la costa porque chocan con sitios que son peligrosos. Este es el principio de todo. Es decir, un documento en el que nos cuentan una historia en la que hay unos naufragios. Y además, estos documentos, bueno, tenemos que aprender a descifrarlos, ¿no? Los tenemos que transcribir y a partir de ahí sacar ubicaciones que nos encajen con los mapas actuales. Y una pregunta, los que ya tenemos ubicados con su número, ya están… Sí, tenemos 700. Vale. ¿Esos 700 se ha bajado, se ha hecho exploración y se ha visto que están? Nosotros lo que hacemos es poner en un mapa todo lo que conocemos, aunque no lo hayamos buceado nosotros. Y a partir de ahí, pues hay algunos que son muy reconocibles porque los conoce todo el mundo. Pues yo que sé, el Atocha, nuestra señora Atocha, pues está ahí, es uno de ellos también. Pero nosotros, junto a ese, tenemos ubicados otros barcos que son a lo mejor mucho más desconocidos y que ni siquiera los buscadores de tesoros ni nadie que ha pasado por ahí los conoce, porque los hemos sacado de documentos originales. A partir de ahí, hay muchos de esos, pues calculamos que un 25% son conocidos. Es decir, que para encontrar las coordenadas de esos barcos, tenéis que hacer uso de estas cartas y de estos manuscritos que se han escrito en el siglo XVII, XVIII… Bahía de Cádiz, 10 de octubre del año 1591, relato del almirante Aparicio Arteaga. La flota entró en La Habana el 16 de julio, donde se detuvo hasta el 27, y salimos de aquel puerto con 68 velas y proseguimos nuestro viaje. El primero de septiembre empezó a arreciar el tiempo a 200 leguas después de las Bermudas, y el día 3, el viento, cola de un huracán, sopló aquella noche tanto que, entre las 8 y las 9 de la mañana, nuestra nau se fue al fondo. Se ahogaron más de 200 personas, se salvaron solo 30. Están a veces descritos casi como si fueran novelas, ¿no? Tener en cuenta que estamos hablando, además, de épocas en las que estaba todo recogido. Nuestra burocracia era brutal y es que está apuntado todo, absolutamente todo. Entonces, claro, eso nos permite, lo que pasa es que hay que localizarlo, y para nosotros es tan difícil bucear en el mar como en el archivo. Es igual de complicado. Tenemos ya registrados más de 700, pero solo hemos trabajado en buscar información de República Dominicana, Haití, Panamá, Cuba y la costa atlántica de los Estados Unidos, nada más en 5 zonas. Es decir, que yo calculo que si seguimos buscando, en toda América localizaríamos alrededor de 2.000 barcos hundidos. De estos 700 y pico que ya tenéis localizados, ¿cuáles crees que son los que más interesan a los cazatesoros? ¿Son muchos o los tenéis en concreto? Sí, hay algunos que les interesan especialmente por varias razones, porque sus cargamentos son importantes, son casi todos barcos que van de América, han salido de un puerto americano y vienen para España y traen cargamentos de oro, plata, etc. No sabíamos que había tantos. O sea, yo podía pensar que conocíamos eso, la flota de 1622, la flota de 1733, la de 1715, la tal, pero no sabía que tenemos 150 barcos hundidos en esta zona. Es una barbaridad. Es muchísimo más de lo que nosotros podíamos pensar. Yo soy consciente de lo que nuestra vida da de sí, ¿no? Entonces, nosotros hemos dedicado casi 20 años a trabajar un solo barco, el Guadalupe, que está en 6 metros de profundidad. Yo sé que esto es trabajo para otras generaciones. ¿Qué te hace sentir este mapa? ¿Te sientes un poco como un magallanes? En cierto modo, sí. ¿Crees que este mapa va a tener consecuencias? Ojalá. Yo creo que es una puerta abierta a la colaboración, sí, de la investigación, claro. Y cuando los investigadores colaboran, los buscadores de tesoros pierden su sitio. ¿Cuánto pagaría una caza tesoros por tener tu información? ¿Te han tentado? Sí, sí, sí. En eso soy totalmente... Es que no es dinero. Es mucha historia. No hay dinero que pague eso. Primero, es la historia de nuestros antepasados que está aquí, porque cada puntito que ves aquí es una historia de muchas personas. No solo es mi historia o la historia del capitán del barco, es la historia de muchas personas que iban a un sitio o que volvían de un sitio y que se han encontrado en un terrible temporal que se los ha llevado al mar. Últimamente la prensa está inundada de noticias relacionadas con el espolio y es curioso porque hace unos años estos temas no aparecían en medios porque era algo que no interesaba. Pero hay un periodista que se ha especializado en historia, patrimonio y pecios y galeones. Sí, dígame. Hola, Jesús. Dime. Mira, encantada de saludarte. Soy Eichel. Te he mandado un par de emails. Bueno, ya sabes que soy la periodista que está haciendo la investigación sobre expolio de arte y patrimonio. Jesús García Calero es periodista director de ABC Cultural. Bueno, sí, sí. Encontramos un rato, claro, porque, jolín, es un tema, ya sabes, te he dedicado mucho tiempo. Es muy importante para mí. Lo sé. Me parece que hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Pero que también ha dicho que es algo así como un activista contra el expolio. Me parece fascinante porque, bueno, es tu lucha, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cómo surge todo tu trabajo. Lo primero que tendría que decir es que yo soy de Segovia, de un pueblo de Segovia, de Santa María de Nieva, que no puedo estar más lejos del mar, ¿no? Lo que tengo más cerca es el mar de trigo. Pero en mayo de 2007 se produjo un expolio, ¿no? Que fue el expolio más famoso de los últimos años, en el cual pues apareció un tesoro de más de 500.000 monedas que había viajado desde Gibraltar a América. Y, bueno, pues ese era un día más en el periódico en el que había otras historias que contar, pero cada uno tenía una historia y nadie lo podía coger, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿y no estás libre tú? Y dije, bueno, sí, yo hoy no tengo nada, ¿no? Así que me puse a ello pensando, bueno, pues que sería un tema de uno, de dos, de tres días, ¿no? Nunca tuve conciencia de lo equivocado que estaba, ¿no? Hasta tiempo después. Calero empezó a escribir sobre el tema y lo que comenzó siendo un caso puntual empezó a llenar páginas y portadas. A él se unieron otros periodistas y lograron poner en primera plana una denuncia. De repente nos cambió el chip, estábamos molestos y queríamos saber qué estaba ocurriendo bajo nuestras aguas. ¿Por qué se le deja a una empresa que haga estas cosas? ¿Por qué no se les controla ya que están haciendo maniobras con equipos en nuestras aguas? ¿Por qué se permite todo esto, no? Entonces llegas a la conclusión de que hay un patrimonio absolutamente invisible, absolutamente devaluado, nadie lo ha puesto en valor. Joder, y yo en ese momento, perdón por el taco, me doy cuenta de que yo soy periodista y tengo algo que decir. Había que sacarlo a la luz. A estas alturas ya está claro que el fondo del mar esconde tantos tesoros como buscadores. Este era un caso, pero parecía que formaba parte de algo mucho mayor y mucho más complejo. Es un ecosistema completo, es una cadena trófica. Lo tradicional es la empresa familiar que hay en Florida de unos primos hermanos que tienen un barco y unos detectores de metales. Y van a zonas localizadas donde hasta hace muy poquito se podían tener contratos en exclusiva para extraer. Empiezan a surgir unas empresas que tienen otra manera de ver las cosas. Una manera de explotación. ¿Por qué? Porque la tecnología lo permite, permite llegar a profundidades mayores, permite tener mayores ambiciones. Incluso permiten una ingeniería financiera alrededor. Estas empresas tienen un hilo directo con las élites políticas y con las élites económicas. Tienen incluso también a nómina, pues incluso a estas estrellas de Hollywood, gente muy conocida, famosa, que sirven un poco como anzuelo. Y se dedican también a pescar accionistas entre gente que tiene fondos o que necesita colocar sus ahorros. Ellos han logrado generar un tipo de empresa multinacional con unos medios asombrosos que, como en el caso del expolio que sufrimos en España, pues eran capaces de meterse a mil y pico metros y extraer en muy pocas jornadas todo lo que pudieron que tenía metales preciosos. La evolución de esas empresas llevó a, digamos, en el mundo globalizado, que este tipo de empresas de alta tecnología, que cotizan en la bolsa, ¿no? Y que tienen amigos en el Senado americano y en las grandes multinacionales. Que parecen intocables, ¿no? Y que tienen el apoyo de embajadas también. Claro, porque los gobiernos aquí, ¿qué hacen, no? Bueno, pues los gobiernos los recibían. Estuvieron reuniéndose con nuestros gobiernos autonómicos y nacional y central durante seis, siete años, ¿no? ¿Y a cambio de qué, Jesús? A cambio de, bueno, de hacer un lobby, de permitirles probar equipos. Ellos salían a probar equipos, pero mientras probaban equipos, por supuesto, hacían un mapa arqueológico. A mí me parece que es hora de señalar que los gestores del patrimonio fallaron. Ahora mismo, mientras hablamos, seguramente haya diez o quince o veinte lugares en el mundo donde se están expoliando galeones españoles. Cuando el común de los mortales tiene la idea de que un galeón es una moneda colgada en un cuello, o un trocito de oro o de un collar metido en una cajita para enseñárselo a las visitas, es que hemos fallado en decir lo que es el tesoro, ¿no? Por eso creo que es importante no renunciar a las palabras. Al final, los barcos iban cargados de tesoros, no iban cargados de sinónimos. Tú estás en el yacimiento, ¿no? Y haces la moviola, vas hacia atrás en el tiempo. Entonces, el yacimiento es como un montículo de arena, donde debajo están los restos que han persistido, porque están protegidos de los elementos, ¿no? Y vas acelerando hacia atrás en el tiempo, poco a poco eso se va a parecer más al barco hundido, recién hundido, ¿no? Y hay un día en el que llegas al día que se hundió. Entonces el barco vuelve a cobrar forma y sube. Y vuelve a navegar. Y tú sigues dándole hacia atrás. Y este barco va a ciertos puertos. Y en cada puerto, que están en muchos continentes, va cargando y descargando los alimentos, las mercancías, los aparejos, la gente, las misiones, los ejércitos, los comercios. Todo esto vuelve a donde procede. Las manufacturas reciben otra vez los productos que han fabricado. Las huertas vuelven a recibir los alimentos, los mataderos vuelven a recibir a las reses que han alimentado a la tripulación. Todo vuelve, ¿no? Llega un momento en el que llega el día en que lo construyeron, yendo hacia atrás en el tiempo, ¿no? Entonces vuelves al astillero y el barco se desmonta en trozos de madera, en clavos, en trozos de tela, en cuerdas, ¿no? Y al final todo esto vuelve. Las telas vuelven a los sitios donde fabricaban las lonas, los aparejos a donde hacían las cuerdas, y las maderas vuelven a ser árboles que vuelven a un bosque. Lo que queda ahí es un paisaje en el que yo te aseguro que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos está oyendo, seguro le falta un vínculo con alguna de las personas que alguna vez tuvo que ver con una hortaliza, con una cuerda, con una madera, con un clavo, de lo que supuso aquel galeón. Todos somos vicnietos, tataranietos de esos galeones. El patrimonio significa un latido de ese vínculo, el tener el respeto a esos restos por lo que son y no por lo que valen. Y lo que son es un tesoro del que nosotros formamos parte. Muchas veces imagino cómo sería la vida en un barco del siglo XVI. Una de aquellas magníficas construcciones de madera que surcaban los océanos con la última tecnología de la época, pero que claro, vistas ahora, siglos después, son máquinas rudimentarias. Y pienso en las condiciones de vida de esos tripulantes que se enfrentaban a huracanes, a tormentas, y en el pánico a náufragar. Y quiero saber más sobre esos objetos que han dibujado la historia de la humanidad. Por eso fui a la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid para hablar con Ana Crespo Solana, experta en pecios, es decir, en barcos hundidos. Como una especie de sociedad en pequeñito de lo que pasaba en tierra. A mí me gusta, por ejemplo, mucho decir que los barcos que se hundieron cuentan de alguna manera la historia de los barcos que llegaron a tierra. Un yacimiento arqueológico sumergido es como una fotografía de esa película que vivió el barco y de todo lo que sucedió. Un yacimiento arqueológico, el que esté en el mar, el que esté bajo el agua, no lo salva de la protección que se aplica a otros yacimientos arqueológicos de tierra o incluso a cualquier otro ejemplo de patrimonio protegido. No se puede robar en un yacimiento arqueológico acuático, igual que yo no puedo entrar en la Catedral de Toledo y llevarme lo que veo allí que me guste o que creo que me pueda dar dinero. O sea, porque es lo mismo. Están espoleando el barco, están destruyendo un yacimiento y están destruyendo todo lo que hay ahí, que en muchos casos también incluso es una tumba, porque hay restos humanos, ¿no? Puede haber restos humanos. No tiene justificación para mí. Y luego también es que perdemos una parte de nuestra historia, obviamente. Una historia que no llegamos a conocer porque ha sido robada. Entonces, yo no sé qué decir en este aspecto, pero no me produce la más mínima respeto lo que es el espolio de un yacimiento arqueológico subacuático. Echel, te veo por la noche. He quedado en llamar a este hombre a las 6 de la tarde, que son las 10 de la mañana en Seattle, y así te cuento. Ey, John, vale, perfecto, muchas gracias. Nada, a ver qué tal va, porque, bueno, me han contado que las empresas cazatesoros estas son poco transparentes. Así que, estupendo. Luego estamos. Un abrazo. John Elice Gui es periodista y mi compañero en esta investigación, que me está echando un cable donde yo no llego sola. De hecho, ha conseguido el contacto de Jack Harveston, el presidente de Sea Search Armada, una de las grandes empresas cazatesoros del mundo. Esta compañía estadounidense ha encontrado barcos importantísimos y lleva décadas peleando con el gobierno de Colombia por el Galeón San José, que es uno de los pecios más conocidos del mundo y más apreciados para los buscatesoros por los miles de millones de euros que guarda en su interior, en el fondo del mar, cerca de Cartagena de Indias. Harveston asegura que lo encontró en el año 1981, pero que nunca lo pudo tocar por diferencias con los sucesivos gobiernos colombianos. La historia que te cuenta Harveston es la de una pelea legal de 40 años de su empresa cazatesoros con el gobierno de Colombia. Eso es. Vale, y todo por el Galeón San José. Bueno. Vale, sí, bueno, más bien por lo que hay dentro del Galeón, ¿no? El tema es que Harveston dice que Sea Search Armada firmó un contrato con el gobierno de Colombia para repartirse lo que había en el pecio. Entonces se animaron y empezaron una expedición que les ha costado 14 millones de dólares. Los submarinos no son ahorratos. Sí, ya, lo sé, de eso me hablaron mucho Carros León, Amores y Calero. Me contaron que los cazatesoros manejan una tecnología punta. Esta gente lo que suele hacer es poner unos deflectores que se llaman buzones, mailboxes. Cogen toda la fuerza de las hélices y enfocan con una curva, son dos tubos, y enfocan al fondo del mar toda la potencia de la hélice del motor. La hélice empieza a funcionar y ese codo metálico lo que hace es generar como si fuera un impulso del agua sobre el yacimiento. Entonces lo mueve todo, lo que ellos quieren es, en un minuto, intentar quitar todo el sedimento posible. Pero ¿qué es lo que hacen a la vez? Remover todas las cosas. Para nosotros eso es un daño irreversible. Nosotros hemos visto trabajar a buscadores de tesoros poniendo dinamita para quitar sedimento o para eliminar bajo el agua costas de coral, por ejemplo. Entonces la empresa de Harveston empezó igual que Carlos León, Amores, pero para sí mismos, ¿no? Quiero decir que con un mapa del tesoro buscado en España. Sí, pero de otra forma. O sea, para Harveston está como dentro de su business plan. Yo le pregunté si en la época tenían gente trabajando en los archivos españoles. Es más, me dio hasta sus nombres. Gene Lyon y Jack Haskins Jack dice que gracias a sus abuesos la expedición llegó a la localización del San José y entonces empezó la negociación con Colombia, que él la define como una partida de póker. Harveston, el 50-50 con Colombia, es como habitual. De hecho, él ve el mundo marino como un mercado en el que según en qué costa encuentres el barco, tienes derecho a un porcentaje u otro. Y Colombia ya ha tenido siete presidentes y Harveston aún no ha visto su dinero. Y encima ve cómo otro actor entra en la pugna porque España está en negociaciones con el gobierno de Colombia porque considera que el barco pertenece al Estado español. ¿Y por qué se pelean tanto? ¿Es por el patrimonio? Harveston, para Harveston no hay secreto. Es todo por el dinero. ¿Qué el tema es el dinero que hay en medio? Una partida de póker en la que hay mucho en juego. Y es que además el panorama ha cambiado mucho. Dice que sin ellos no habría tesoros. Ya bueno, ¿y Harveston qué? ¿Se considera un pirata? Que va, para nada. Él dice que todo lo que hace está dentro de la legalidad. Hola, buenas tardes. ¿Hablo con Pipe Sarmiento? Sí, soy yo, sí. Mira, Pipe, no me conoces. Soy Eichel González, soy periodista. Estoy llevando a cabo una investigación sobre expolio de arte y patrimonio. No sé cómo te viene, si te puede apetecer. No, sí, sí, encantado. Encantado de ayudaros en lo que sea para defender nuestro patrimonio. Claro que sí, ahora estoy un poco liado, pero si me marcas un día y tal, ahora estoy en el barco unos días... Pipe Sarmiento es un abogado experto en asuntos marítimos, conocido como el Quijote del Mar, por su afán por luchar contra las poderosas cazatesoros desde su velero. Les ha investigado, fotografiado y perseguido durante años, denunciando el expolio y protegiendo yacimientos. Tengo que hablar con él para conseguir esa visión del lobo de mar que batalla desde dentro. Navegábamos desde el puerto de Soto Grande muchas tardes, desde ahí hace buen tiempo todo el año, etc. Y en el 98 empezamos a ver a estos barcos a diferentes. Primero uno pequeñito, luego uno más grande y tal. Y empezamos a interesarnos y cuanta menos respuestas nos daban, pues más nos empezó a interesar el asunto. Porque yo sabía que esa connivencia que había entre políticos y los cazapecios que estaban expoliando en España era muy grande, además con unos lobbies en España muy bien montados a través de abogados importantes que les ayudaban en todo. Y fue cuando nosotros decidimos efectivamente empezar a mover este asunto. Pipe, ¿cómo trabajan las empresas cazatesoros? ¿Cómo consiguen la información de dónde está un naufragio? Pues mira, es muy fácil, es muy fácil para nuestra desgracia y para nuestra tristeza. Todos los pecios que se han descubierto, sobre todo en el hemisferio occidental, han salido del archivo de Indias de España, de Sevilla. Es decir, lo triste de todo esto, yo que he estado muchas, muchas veces allí y otras muchas con mi amigo Claudio, que es para el mayor experto en la búsqueda de esos documentos que son muy difíciles, no hay ni un solo barco expoliado. Desde La Tocha, San Diego, en Filipinas, cualquiera, un barco que haya sido expoliado, la información ha salido del archivo de Indias. Con lo cual, la pregunta que nos hacemos los juristas marítimos es ¿cómo el Estado español no puso en su momento, cuando ya se descubrió que La Tocha, en los años 80, había obtenido los datos del archivo de Indias, ¿cómo después no se pusieron unos filtros, como hay en otros archivos? El asunto es muy claro. Tenemos que proteger nuestros archivos, porque en ese momento protegeremos a nuestros barcos. Hola, John. He hablado con Pipe Sarmiento y sorpresa. Otro que dice que el archivo de Indias es el comienzo de todo, así que, bueno, creo que deberíamos ir a Sevilla. He contactado con una investigadora canadiense que se ha pasado media vida allí y que tiene una historia súper potente que contar. Y tengo a alguien tremendo. Se llama Claudio Bonifacio. Dice que él es un corsario y no un pirata, y que todas las crisis económicas del mundo se solucionarían repartiendo lo que está en el fondo del mar. Bueno, en fin, ¿qué sí te parece? Vamos comprando billetes a Sevilla. Sevilla, Santa Justa. Tiene prevista su salida a la 14 horas 59 minutos. Tiene prevista su salida a la 14 horas 60 minutos. Ah, es Claudio. ¿Claudio? Hola, sí. No te preocupes, Claudio. Mira, hemos dejado el coche en el parking aquí al principio de Calle Betis. Creo que sí, lo hemos visto. Ah, vale, pues sí. Pues entonces sí que vamos a ir un poco antes. Gracias, Claudio. Pues cuando estemos llegando te aviso por WhatsApp, ¿eh? Un abrazo. Hasta ahora. Hasta ahora. La fortuna es un podcast original de Movistar Plus Producido por The Voice Village y Lavinia. Dirección y guión Arturo Lezcano. Narración, entrevistas, investigación, guión y producción Eichel González y John Elizegui. Sonido, Guillermo Reset. Producción ejecutiva. Ricardo Villa y Rubén Mayoral. Responsable de Transmedia, de producción original en Movistar Plus. Miriam Lagoa. Miriam Lagoa. La fortuna. Un podcast de Movistar Plus.